hola qué tal amigos yo soy yamil córdoba y esto es química desde cero el día de hoy vamos a hablar del enlace químico así que no te despegues y quédate en este vídeo hasta el final bienvenidos hola qué tal amigos yo soy yamil córdoba para saber cuando dos elementos se unen forman una molécula esta molécula puede estar formada por átomos del mismo elemento o por átomos de diferentes elementos la pregunta es cómo se mantienen unidos estos átomos cómo se mantienen unidos los átomos en general la respuesta está en el enlace químico la mayoría de los elementos forman compuestos por ejemplo el cloro forma un compuesto con el sodio que es muy conocido y es llamado cloruro de sodio o más conocido como la sal de cocina la sal de cocina es más abundante y más estable que el cloro y el sodio por separado eso nos da a entender por qué se encuentra tanta sal en la naturaleza y tampoco cloro ni sodio en la misma se llama enlace químico a el conjunto de fuerzas que mantienen unidos las agrupaciones formadas por iones átomos o moléculas pero estas uniones estos enlaces están determinados por ciertos criterios y reglas que vamos a analizar en este vídeo miremos para que se pueda formar un enlace se necesita que haya una longitud de enlace y energía de enlace adecuadas y que se cumpla con la regla del octeto o en su defecto con la regla del dueto hablemos de la longitud de enlace la longitud de enlace es la distancia adecuada o mínima para que los átomos que se acercan puedan formar un enlace químico hablemos por ejemplo de el caso de los gases nobles cuando dos gases nobles se acercan sus nubes electrónicas hacen que la energía o que las fuerzas de repulsión aumenten inmediatamente causando que esos elementos se alejen es por eso que no va a haber una longitud de enlace adecuada y por lo tanto no va a haber enlace químico los gases nobles tienen esa característica y no forman enlaces casi nunca pongamos el caso entonces ahora del cloro y del sodio cuando se van acercando hay una longitud de enlace adecuada es decir sus nubes electrónicas permiten el acercamiento y que se formen nuevas estructuras llamadas cloruro de sodio en ese caso si hay una longitud de enlace esa longitud de enlace entonces vamos a decir que es la distancia donde la energía es mínima y la atracción entre las partes que forman el enlace es máxima de igual manera para que se forme ese enlace químico debe haber una cantidad de energía al formarse ese enlace químico se desprende o se libera una cantidad de energía esa energía es la energía de enlace porque porque para que se pueda romper el enlace que se acaba de formar se necesitaría la misma cantidad de energía a eso le llamamos energía de enlace ahora hablemos de la regla del octeto y la regla del dueto la regla del dueto nos dice que un elemento debe tener por lo menos su último nivel de energía lleno con dos electrones este es el caso del átomo de hidrógeno que tiene un solo nivel de energía y el átomo de helio que también cuenta con un solo nivel de energía para los demás átomos se cumple la regla del octeto que busca que los átomos alcancen la estabilidad máxima teniendo 8 electrones en su máximo nivel de energía o capa más externa pero porque 8 se ha encontrado que los gases nobles tienen en su máximo nivel de energía 8 electrones a su vez se ha relacionado esta condición con la estabilidad de los gases nobles a los gases nobles se les llama así nobles porque no reaccionan con casi ningún elemento porque son estables siendo monoatómicos es decir hay gases como el oxígeno que para ser estables deben unirse dos átomos de oxígeno o como el cloro cl2 o como el hidrógeno h2 sin embargo los átomos de gases nobles son estables siendo monoatómicos y esto lo logran gracias a que tienen 8 electrones en su máximo nivel de energía exceptuando el helio que cuenta con 2 electrones en su máximo nivel de energía entonces llamamos la regla del octeto a la tendencia que tienen los átomos a llenar con 8 electrones su nivel de energía más externo ahora bien también tenemos que hablar de dos conceptos importantes para entender el enlace químico el primero es los electrones de valencia y el segundo las estructuras de lewis dos conceptos que están íntimamente relacionados para que se forme un enlace químico únicamente se utilizan los electrones del último nivel de energía del átomo a estos electrones que se encuentran en este último nivel se les conoce como electrones de valencia el físico y químico gilbert lewis se inventó unos punticos x y símbolos para representar estos electrones de valencia y a estos punticos que representan los electrones de valencia y que se escriben alrededor del símbolo del elemento se les conoce como estructuras de lewis o estructuras de lewis si has llegado hasta este momento y este vídeo te ha servido o has aprendido algo nuevo o recordado algo que ya tenías olvidado por favor suscríbete al canal recuerda que me puedes conseguir en facebook o instagram como arroba la química de yamil también te recuerdo que tengo un segundo canal que se llama yamil córdoba 2 donde subo contenido de biología y muchos temas más ya sabes dale like a este vídeo nos vemos en la próxima y esto es química d de cero chao y